solo desatamos y ya está se ondulando miren hoy es un día como cualquiera y así que tenemos que ir a clases tenemos que ir a ordenar nuestras cosas tenemos que ir a limpiar tenemos que ir a cocinar y como he visto que les ha gustado mucho el vídeo del orfis hoy en día ya nadie quiere aprender a cocinar todos queremos ser bichotas me han dicho que el cabello hace mucho en el orfis y así así que hoy vamos a peinarnos bien siento más bonita es que me he cambiado después con la misma ropa nomás a mi casa porque te estás alistando en la mañanita albertina porque mientras hacemos nuestras cosas nuestro cabello se va a estar haciendo solito si tú también no sabes armar tu outfit como yo pues aquí ya que yo que tampoco sé así que vamos a aprender juntas aquí está nuestro cabello bien bajadito miren pues sacamos nuestras medias nuevas dividimos así agarramos nuestra nueva media agarramos nuestro mechón en nuestra media si le enredas le enredas le enredas digo le envuelves lo amarras y ching listo y tarán porque ser florinda mesa está de moda no mentira ni mi cama he tendido así que vayamos a atender la cama vayamos a ordenar vayamos a cocinar vayamos a hacer todo y volvemos a la hora de ir a alistarnos para ir a clases chao y ching volvió doña florinda después de hacer todos sus caceres ahora sí antes de soltar el cabello nos vamos a cambiar el orfis todavía y mi hermana ha sido la primera en criticarme me ha dicho la otra vez cuando hemos armado el orfis me parecía que te has cambiado seguías igual solo pantalón y una chompa te has puesto me ha dicho no sé qué más quería que me ponga vestido así que ese día me ha dado tanta rabia que me he ido de shopping al mercado delta del tanto capo esto cuesta nada más y nada menos que cuatro pesos bueno en otros países me ven sería medio dólar si medio del dólar y 10 centavos algo así y esto saben a cuánto me he comprado adivinen un dólar un dólar y 10 centavos algo así ocho pesos no sé si combinen pero yo me voy a poner ya que es nuevo ya está lavadito desinfectado todo wow el pantalón está así es que mi hermana me he hecho ni rasgado nada 10 no te hace nada y me he hecho cabalito y es mi talla y estamos o me gusta no sé pero esto siento que es ropa de niño no se cierra solo desatamos y ya está se ondulado miren así ha quedado no sé siento que no se ha hecho nada esto un poco si se ha hecho miren este nada nada hemos podido hacernos las ondas nos han hecho como unos chinichonadas pero casi juntos tienen que estar casi juntos y ahí la trenza casi como una cola diciendo que estoy mejor así así que hermosa cremita y vamos a esta boca su bolsito la llancita ahora sí vámonos wow que bichotas me dicen si quieren otro vídeo así a mí medio que me está gustando vestirme y ser bichota pero si hacer estos vídeos es un poquito más difícil que cocinar para mí yo no sé todavía cuál es mi estilo así que ayúdenme en los comentarios cómo sería mi estilo de mí